Música Bienvenidos al primer capítulo de Paseando con Titín Y hoy vamos a ir a la Namsan Tower Yo sabía que para venir la estación de subte que nos quedaba más cerca era la de Myeongdong Que es esta, entonces caminábamos para allá Pero la manager nos dijo, no, no, salgan por Sicho, que es City Hall No sabemos por qué nos los dijo Así que estamos acá y tenemos que ir hasta acá Tipo, para entrar nomás, más toda la caminata Y claro, venimos con las 500 cámaras y todos los petates Pero bueno, aprovechando que está el día lindo, ya fue En dos horas más o menos nos volvemos a conectar y le avisamos en qué va todo Si es que llegamos Vamos a pagar hoy Cuando estábamos saliendo nos cruzamos a uno de información turística que nos vio perdidas Y nos dijo que tenemos que ir por acá y salir en la salida 15 Igual al pueblo informe, porque si vienen acá, más vale tómense el subte a Myeongdong Acá existe mucho lo que se llaman shelter Que son así como construcciones tipo por abajo de la tierra Y que tienen diferentes salidas en todos lados O sea, es... Algunas tienen shopping adentro, qué sé yo Pero es más que nada para ir por abajo Porque cuando hay grandes avenidas no siempre están los cruces peatonales Entonces, todo lo podés hacer por abajo Así que ahora entramos a este Y tenemos que salir por la salida 15 Así que puede acelerar Sigamos el señor ¿Dónde estamos? ¡Ay! ¡Castigo de Dios! Estamos en la salida 3 de la estación de Myeongdong Y ahora estamos viendo el mapa para asegurarnos que estamos en el lugar indicado ¡Ay, gracias, querida! ¡Tesorito! ¡Ay, gracias! 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 Es una mierda Es una mierda Eso te había explicado Basta La torre cerrada La torre cerrada porque el chuzo No me la quiero enfocar 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 No, pará, no se equivociste No, vos, sí, llegámoslo Ay, no me sigas No te seguí Pensé que estabas bajando la cara No, no te seguí Dios Bueno, estamos volviendo ya Puedes arrancar de la nada Tipo así, espera, bueno Eh... No, 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 no Que te veo No, 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 no No, 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 no No, no, no Bueno, nos estamos volviendo Ya, Eli Eli, Eli, sí Se fue corriendo y bajó rodando No, no, no No, no, no ah